Vamos, Brizuelita. ¿Van a tener que cambiar el micrófono? Me parece que sí. Alguna dificultad. En choque de invictos, programado a la distancia de 4 rounds, división del peso, superligero, se enfrentan en la esquina azul. Originario de la ciudad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Registró en el pesaje oficial 62,500 kilos. 6,2,500. Señoras, señores, aquí se presenta el fuerte peleador bonaerense. Con nosotros, Juan Ignacio Negrete. Y ahora, en la esquina roja, oriundo de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. ¡Ja, cunzón! ¡In la báscula! 62,500 kilos. 6,2,500. Señoras, señores, aquí está el terrible invicto paranáense. Con nosotros, Carlos Daniel Aquino. Será árbitro de este combate, Néstor Burgos, de la provincia de Salta. Jurados, doctor Alfredo Curi, Pedro Gutiérrez y Pablo Echandi. Fiscaliza, Federación Entre Ríos de Box y Comisión Municipal de Vichanguay. Combate profesional, cuatro saltos, división del peso, súper ligero. Néstor Burgos, el tercer hombre del ring. Buenas noches. Los guantes, por favor, así. Al dorso. Abajo. Escuchen bien. No tiren golpes con mala intención. A la orden de Breck se separan solos. Yo no los voy a tocar, ¿de acuerdo? Suerte para los dos. El saludo y a sus rincones. Golpes sin mala intención. Qué buen físico el de Aquino. Una categoría marcada por la gloria para el boxeo argentino. Nicolino Loche, Ubisaco, el látigo Koyi, el chino Maidano, Lucas Matisse. Campeones del mundo. Todos con diferentes estilos. Campana, primer asalto y estamos en pelea. Pantalón negro para Aquino. Tiene un físico para la categoría, como decía Silvana. Alto. Brazos largos. Para manejar bien la distancia. Pantalón celeste para Negrete. Pantalón azul, mejor dicho. Estemos atentos en los cruces. El terrible Aquino ganó las dos peleas en sus dos presentaciones por lockout. Y trabaja bien desde afuera, buscando la distancia media y larga para el recorrido de sus golpes. Y ya empezó a utilizar el jab de mano izquierda. Se mueve mucho, Negrete. Más afirmado. Los pies sobre la lona, Aquino. Aunque llega a la derecha de Negrete, buscando achicar y meterse adentro. El amarre, la separación de Burgos. Pasa atrás, señores. Escuchen, ¿eh? Demasiado puntilloso y exigente. Está el árbitro. Vamos, vamos, sin lucha. Pasa atrás. Es verdad, sin lucha. Me parece correcta la apreciación. Pallaba con esa derecha boleada Negrete. Otra vez el amarre y esto no le conviene a Aquino. Desde afuera caminás en los laterales. Entrar y salir. Hacer valer la talla, su altura. Vamos a estar de nuevo repasando la información. Atención a la derecha. Tremenda, fuera adentro de Aquino. Fuerad adentro, niña interna. Esto es lockout, lockout, lockout. Tercera victoria por lockout del terrible Aquino. Da toda la impresión. Se levantó. Veremos si puede soportar lo que va a venir ahora Negrete. Por adentro fue terrible la derecha de Aquino. Cuando venía desarmado Negrete, lo está midiendo Aquino. Parecía y estaba decretado el lockout. Busca liquidar el pleito. Llega sin embargo por adentro otra vez. Colga a la derecha Aquino. Dos. Dos. Tres. Viene el conteo del árbitro. Cuatro. Cuatro. Cinco. Tendrá tiempo para definir. Faltan 50 segundos. Siete. Ocho. Ocho le va a dar el pase a Burgos. Este chico pega de verdad. Había que estar atentos. Dijimos. Lo anticipamos. Dos de dos. Se va a jugar de cualquier manera Negrete. Pasa atrás sin golpe. Pasa atrás sin golpe. Cuidado con la cabeza, señor. Temerariamente va a buscar la pelea Negrete. Aún sabiendo que lo está quemando desde afuera con esos golpes rectos. Pasa atrás. Aquí no. Largue, largue. Se está haciendo el primer asalto. 23, 22. Observa el cronómetro. Parece tener tiempo todavía Aquino. Lo está midiendo con la izquierda. Falla con la derecha Negrete. Brack sin golpe. Pasa atrás. Sin lucha. Entramos en los 10 segundos finales. Lo tuvo para liquidar Aquino. No lo pudo resolver. Va a buscar, sin embargo, Negrete. Fallaba con la izquierda. Mueve la cintura. El 1-2. Van el cambio de golpe. Quedan amarrados. Suena la campana. Final del primer asalto. Silvana Carcetti. Yo creí que el nocao estaba entre los ojos. 10 para Aquino. 7 para Negrete. Es cosa seria este muchacho. Pero entre ríos. Tiene la mano muy pesada y es muy ordenado también para gestar la maniobra. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Habíamos anunciado que llegaba a esta presentación con dos combates ganados. Dos antes del límite. Recordemos, debutó este año. La primera pelea en su debut la ganó por nocaut. Efectivo. En la primera vuelta, mientras vemos las mejores... Ahí sale mano por adentro. La primera caída. La derecha por adentro. En aperta. Ahí lo vamos a ver de nuevo. Retrocediendo el ascendente de mano derecha a la lona. Perfecta la acción. Trabajando bien desde afuera. Esperando el avance del rival. Que desbocado lo fue a buscar no sabiendo de la pimienta que tiene Aquino en su mano derecha. Ya estamos en la segunda vuelta. Relata Walter Nelson. 10-7 para Aquino. Veremos si liquida lo que empezó a construir en la vuelta anterior Aquino. Buscando a Aquino. Va el cruce con el cruce de mano izquierda. Va muy desarmado a buscar Negrete. Se va a jugar a cara o cruz Negrete. A matar o a morir. No anda con grises. Y entonces se expone y corre peligro. Pero en algún revoleo... Allá va con la derecha. Es inteligente el chico. De contra y retrocediendo. Busca los ángulos de disparo. Repiqueteaba con la izquierda. No llegaba con la derecha. Busca arriba Negrete. Mucho más efectivo las descargas es Aquino. Más ordenado. Va más armado a buscar. Y en el retroceso maneja bien los golpes curvos. Como el ascendente en la primera caída. Llegó bien con la izquierda y con la derecha. Y luego se amarra. ¡Rex, sin golpes! Pasa atrás. Ya le elogiamos la talla. La contextura física. La altura. La capacidad para pegar retrocediendo. Teniendo en cuenta que es joven. Y que es joven en el profesionalismo. El poder de sus manos. A seguirlo de cerca. Otra vez será porque de mano derecha. Y un todo de mano izquierda y se fue al piso. Se fue al piso. Otra vez Negrete. Está cortado Negrete. Señoras y señores. Ha decretado el nocaut técnico. Nocaut técnico. Nocaut técnico. Decretó Burgos. No había sido claro en su apreciación. Intuí. Además lo cortó con esa izquierda. Sobre la ceja derecha. Hay que tener muy en cuenta este chico. Ha ganado por nocaut técnico. En una nueva presentación. La tercera. Y las tres peleas ha ganado por nocaut. Carlos Daniel Aquino. El pibe de Paraná. Era una definición impecable. Y tremenda. Terrible el corte en el ojo derecho de Negrete. Producto de una acción para agendar. De las mejores de los últimos meses de este 2012. Sobre todo de un púgil. Que recién hace sus primeros pasos en el profesionalismo. Nocaut técnico 2. Y de esta manera suma su victoria número 3. 3 antes del límite. Sí. El primero había sido el 13 de abril de este año. Frente a Hugo Alberto Bluva. Nocaut 1 efectivo. Y la anteúltima presentación. La última previa a este combate. Nocaut técnico 3. Frente a Maximiliano Ezequiel Peralta. En Entre Ríos. Ambas peleas en Entre Ríos. Esto fue el 10 de agosto de este año. Y para cerrar el 2012. Esta presentación. Lo cortó en el ojo derecho y le cerró el ojo izquierdo. Terrible. Con ambas manos. Pega como un... Perdonando la expresión. Como un animal este muchacho. Es tremendo lo que pega. A seguirlo muy de cerca. Lo visualizamos... Tenga muy en cuenta este nombre y apellido. Carlos Daniel Aquino es de Paraná. Tres peleas. Ganó la tres por nocaut. Su estructura nos reflejaba esa imagen de... El fallo de la pelea. Brizuela cuando quiera. Brizuela. Falló el combate. Señor. Ganador por nocaut técnico en el segundo round. Señor. Para el terrible invicto paranaense. Carlos Daniel Aquino. ¡Victoria! Sí, victoria. Victoria de Carlos Daniel Aquino. El pibe de Paraná. Para seguirlo atentamente. El reconocimiento para Juan Ignacio Negrete. El futuro lo tiene en sus manos. Le ha ganado por nocaut técnico. Dos. En la segunda vuelta. Categoría súper ligera. A Juan Ignacio Negrete en la categoría súper ligera. De los 63.500. Gran victoria de Carlos Daniel Aquino. Tallado el físico. Una altura exuberante. Brazos largos. Buena talla. Y con un martillo en cada puño. Se va Aquino. Vamos a la pausa. Ya continuamos en boxeo de primera.